TIGRE VISIÓN Y con lo que le viene a Tigre en el futuro inmediato, que es Copa Sudamericana con equipos de la estirpe del San Pablo, por ejemplo. Claramente no estamos con el pecho inflado de confianza en el equipo. Vamos a estar yendo a la cancha, aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, siguiéndola por televisión, aquellos que puedan hacerlo, que tengan DirecTV. Yo no sé cómo voy a hacer para transmitirlo porque no tengo DirecTV. Vamos a estar sabiendo que va a ser muy complejo si no cambiamos el nivel para quedarnos con el triunfo. Hoy Tigre solamente por momentos fue el Tigre que nos gusta, Tigre que supimos ver, el Tigre que queremos. Por momentos y obviamente con un jugador más. En el toqueteo, hasta tal vez en una zona intrascendente de tres cuartos de cancha sin profundizar. Pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que nos acostumbramos a ver en este Tigre de Diego Martínez. Pero que si te pones a pensarlo seriamente, sostenido en el tiempo, no fue muy constante como para que sea una regla o una generalidad. Son fragmentos que te hacen sacar el pecho de que si jugamos bien, que después los medios nacionales, como pasan los compactos, muestran lo mejor. Y queda que Tigre juega bien y nos convencemos que jugamos bien y que jugamos bien y que jugamos bien. Pero si ponemos a analizarlo esta temporada, de jugar bien poco. Hoy Tigre lo ganó de casualidad. Y porque fue en el último instante, adicionaron ocho, dieron más. Bien dado, por otra parte, bien dado, no jodamos. Bien dado los minutos que dieron. Pero que son esas circunstancias que te pasan en contra, como no ha pasado. Por eso le digo, hoy por fin se nos dio a nosotros. Una vez se tenía que dar a favor de Tigre. Pero que en el contexto general del encuentro hay muchas más certezas, hay muchas más preocupaciones que certeza de que se ha encontrado el rumbo perdido. Pero a esta altura del torneo, a esta altura de Tigre en el campeonato, lo más importante era ganar y se consiguió. Así que realmente, desde esa premisa, hay que cerrar el sábado. De ganar un partido que se moría, de ganar un partido que era muy necesario y que se estaba escabullendo entre los dedos. Porque Tigre tuvo todo para ganarlo del contexto del partido. A los 16 minutos del primer tiempo echaron a Lema. Mirá todo lo que jugó Tigre con uno más. Diría que estuvo Montoya, que vio la roja, equiparó. Pero fueron muchísimos minutos con uno más. Y no hicimos usufructo del mismo. Sobre todo en el complemento, que realmente no fue bueno de Tigre. No hay que ser hincha del resultado si queremos ver a futuro. Pero no me puedo, no permitirme estar tan contento hoy. Tan alegre por haberlo ganado que realmente la preocupación la dejamos para mañana. Para mañana, no, no para la semana, para mañana. Porque se viene una seguidilla de partidos muy importantes para Tigre. Gente, nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el resultado. El score final del encuentro lo vio a Tigre, ganador 2 por 1. Con el gol de un Mateo Retevi que realmente está... Está... Hasta diría yo tocado por la horita mágica. Hoy no tuvo muchísimas situaciones de gol. No lo abastecieron demasiado. Una que se definió mal en el primer tiempo, pero no mucho más. Pero tuvo la última, que cuando lo puedan ver por televisión se van a dar cuenta que fue... Una... Un pase... Para que Mateo la pare y la empuje, nada más. Era... Casi dentro del área chica... Que no le pegue al arquero, nada más. Realmente... Hermoso de vivirlo. Pero cuando nos bajen los decibeles y analicemos el partido con más detenimiento... Vamos todos a coincidir que hay que mejorar muchísimo... Para pelear cosas importantes. Que Tigre lo puede hacer, lo veníamos diciendo, pero... Pero si no tenemos que... Atener al rendimiento de este semestre... Lo único que tenemos seguro es que hay que trabajar mucho... Para conseguirlo. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a poner el optimismo... Vamos a esperar que el técnico explique por qué tarda tanto en las modificaciones... Pero ya a esta altura volvérselo a preguntar... Es realmente... Realmente otra vez chocar con la misma piedra, te va a contestar... No me parecía y bueno... Es el técnico él, ¿no? ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan y cosas que no la podemos explicar... Nos vamos, el agradecimiento para toda la gente que estuvo conectada a la transmisión... Como les dije, hoy probando nuevas cámaras, hoy probando todo... Se me desconectó el primero, el principio, el switch del marcador... Y luego el mouse... Gracias por bancarme, que estuve ahí un minutito dándome vuelta por ahí... Antes de empezar se me acabó, se me cayó el cortinado este que genera el chroma kit... Gente... Lo importante es que queremos mejorar y lo intentamos para ustedes... Para mí, porque a mí me encanta hacer esto... Y para poder ir haciendo cosas nuevas todas, todas las temporadas... Quiero hacer más cosas... Quiero tener conexión con la cancha... Para llamar desde acá y que alguien desde aquel lado me pueda hacer la previa... Me pueda hacer el final del encuentro con comentarios de colegas y demás... Se puede hacer, lo vamos a intentar... Pero de a poco, de a poco, ¿qué cuesta? Sobre todo por el presupuesto... Sobre todo porque una PC lenta y vieja y demás... Tenemos buena conexión a internet... Eso sí... Pero realmente... Siempre, siempre hay detalles que se me van a escapar... O cuestiones técnicas que van a suceder a último momento... Porque esto es así... Hace 16 años, ya no sé, del 2001 que estoy en esto... Y siempre pasa algo... Y siempre me pongo así... Pero cuando veo que hay tantos conectados... Cuando veo que hay muchísimos mensajes... Cuando veo que es un mensaje de aliento y demás... Realmente digo... Vale la pena, carajo... Vale la pena... Sobre todo para la gente que no puede... Seguir al Matador de Victoria por otro medio que no sea... El de las redes sociales... No me quiero extender más... Me voy contento... Espero que ustedes estén también... No sigo leyendo los mensajes... Porque son muchos... Ya no doy más... Les juro que por un momento... Otra vez... Voy a tener que ir al médico... Porque me empecé a marear... Empecé a transpirar... Quizás se dieron cuenta... Quizás no... Pero realmente... Sincera... Vamos a estar hasta mientras podamos estar... Gente... Un abrazo matador... Mil gracias... Sentí Tigre... Sentí Tigre... Nos reencontramos el próximo jueves... Ojalá... No sé cómo voy a hacer para transmitir... Si es que no lo pasa... Por ESPN... O en la televisión libre... Porque... Direct TV no tengo... No lo voy a contratar... Star Plus no lo tengo... No lo voy a contratar... Porque no alcanza... Porque si no... Va a ser complicadísimo... Seguir adelante... Pero... Lo vamos a intentar... Tenga la fe... Que lo vamos a intentar... Así que... Mi despedida es... Hasta el próximo jueves... Gente... Sentí Tigre... Sentí Tigrevisión... Ganó Tigre... Vamos Matador... Chau... Hasta la próxima... Esta temporada... Sentí Tigre... Sentí Tigrevisión... Gracias por ver el video.